es algo que está tomando el señor de las ganas por allá el único que está tomando esto ya se la acabó mezcal de pechuga de oaxaca vámonos con una cancióncita germain ahora pues a ver que tienes por ahí saludo para esta basta ya hasta donde hermano quien sabe pero el lunes recalco me vino a son sacar el lunes jamás jamás yo llegué de ocasión así es que pues el alcahuete no se oyó ayayay no me digas ayayay saludos para todos los amigos que nos están escuchando a veces los licores solo sirven para que se rían de ti nos tomas con las ganas de olvidarte de una pena que te hieres comienza repartiendo tu sonrisa y fingiendo ser feliz cantas con tu voz desafinada y te ríes de la nada y sufren y sufre y platicando camas con la mueca entre los labios y llorando calcajadas yo soy así por ti yo soy así por ti desde que te perdí no puedo ser feliz me trato de alegar pero es inútil si tu recuerdo me mata que culpa tienes tú que culpa tengo yo sé que te quiero así quisiera yo saber quién es culpable si tu amor no me importa yo soy así por ti yo soy así por ti y tu amor pero es inútil tu recuerdo me mata no me importa no me importa que culpa tienes tú que culpa tengo yo sé que te quiero así quisiera yo saber quién es culpable si tu amor me dijo y qué culpa tienes tú y qué culpa tengo yo Carlos qué culpa tienes tú quiero darle su corte en cada sesiones de Opera G